¿Cuál es el problema de las mujeres de verdad? Yo es que a ver cómo le explico. Yo es que a mí las mujeres de verdad, pues como que no funciono. Puede ser que usted tenga dudas sobre su sexualidad. No, no. Ese no es el problema. Es que con las mujeres de verdad nada. ¿Podrías explicarlo mejor? Que a mí las mujeres de carne y hueso, pues, como que no. A mí las que me gustan, pues, son las de los cómics, Wonder Woman, Catwoman, o la Capitana Marvel. Y claro, pues, tengo un problema, porque no existen. ¿Y yo qué hago? Me quedo solo. Bueno, no te preocupes, porque estamos aquí para tratar de ayudarte. ¿Desde cuándo empezaste a sentir este tipo de atracción? Desde niño. La abeja vaya me volvía loco. Entiendo. Ya. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste una relación normal con una persona de carne y hueso? A ver, pues, ¿qué se entiende por una relación? Yo me quiero, yo me mimo, yo... Nunca. Entiendo. Ya. 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 Gracias.